El amor no es perfecto En la esquina del bar donde yo te esperaba Porque era una tienda de cosas usadas Y lloro porque todo sigue igual que siempre La misma calle con la misma gente La vieja esquina donde me besaste Y lloro porque te fuiste y nunca más llegaste El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Aunque partiste para siempre El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Aunque partiste para siempre ¡Vámonos Raúl! El maestro Isaias Leclerc Arreglo musical El verano incensado de aquel calentario Tus maletas dejaron mi sueño inconcluso Invite al pentagrama y al abecedario Y escribí esta canción para enviarla a tu mundo Y te enteres que sigo en mi mundo sencillo Que aún no sé precisar lo de tisdes y puntos Y a pesar de no ser lo mejor de este mundo Sé que hubiera podido regalarte un castillo Y lloro porque todo sigue igual que siempre La misma calle con la misma gente La vieja esquina donde me besaste Y lloro porque te fuiste y nunca más llegaste El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Aunque partiste para siempre El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Aunque partiste para siempre El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Que partiste para siempre El mensaje es que no te olvido El mensaje es que aún me duele El mensaje es que estás conmigo Que partiste para siempre